Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión de instalación de la Comisión de Edilicia de Agua Potal y Saneamiento. Siendo las 13 horas con 8 minutos del día lunes 7 de octubre del 2024, dan funcional a los trabajos de esa comisión. Procedo a pasar a la lista de asistencia. Óscar Orneras Martín, presente. Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Miriam Lozano Martín. Presente. Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez, justificó. Carolina Cervantes González. Presente. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Héctor Hugo Bravo Hernández. Justificó. Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Jairo Elías González González. Presente. Mariel Rosario Nieto Gómez. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Somos once de trece, por lo cual hay corum. Existiendo consecuencia, abierta la sesión y para regirla, se propone el siguiente orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número tres, mensaje de instalación de la Comisión de Edilicia de Agua Potable y Sanamiento a cargo del presidente municipal, el ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión de Edilicia del encargado del área de organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán. Número siete, puntos varios. Número ocho, clausura. Les pido levantar sus manos si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión de Edilicia de Agua Potable y Sanamiento a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Adelante. Muchas gracias, regidor, regidoras, regidores, buenas tardes. Darles la bienvenida a todos y agradecerles su participación en esta comisión, donde es una comisión, se ven los temas, obviamente, de agua y saneamiento y que van de la mano prácticamente con los temas de obras públicas. Al menos así hemos tratado de ejecutarlos desde la administración pasada, ya que son temas por la relación que tienen, pues que se impactan y es importante llevarlo siempre de la mano para tener una buena planeación y que las obras salgan de la mejor forma posible. Y en este caso podamos llevar también los servicios a los lugares del municipio, donde todavía carecen de ellos, sobre todo en algunas ranchidades y delegaciones. Éxito a todos y estamos al pendiente para cualquier duda que tengan sobre los temas de esta comisión y otros temas. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Oscar Ornelas Martín, presidente de la comisión. Bueno, solamente, igual que en la comisión pasada, agradecer que se haya integrado a la misma. Comentar que espero de verdad que aportemos a este tema tan interesante que es el manejo y el cuidado del agua y siempre que nuestras aportaciones sean para el bienestar del mismo cuidado y del municipio. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Igual, propongo para regirla a la arquitecta Tania Elizabeth Gómez Martín como secretario relator, les pido levantar su mano si están de acuerdo con la propuesta. Muchas gracias, aprueba posición unánime. Pasamos al siguiente punto. Punto número cinco, presentación ante los integrantes de la comisión edilicia del encargado del área del organismo público descentralizado, agua y saneamiento del municipio de Tepatilán de Morelos. Se invita al licenciado José Luis Gómez Martín, director general del OPD, agua y saneamiento del municipio de Tepatilán, para que se presente. Adelante, licenciado. Bien, buenos días, buenos días a todos. Buenos días, presidente, buenos días, regidores. Yo soy el licenciado José Luis Gómez Martín, soy el director general de agua y saneamiento. Normalmente lo conocen como Aztepa, es el que se encarga de lo que viene siendo el agua y el saneamiento, que así se nombra en la comisión, así es como se llama, que es el cuidado del agua, el agua potable, llevarla a todas las comunidades, especialmente donde más necesidades hay. Y el saneamiento, pues es el cuidado del agua, que tenemos por ahí algunas plantas de tratamiento y tenemos algunas formas de cómo nosotros limpiarla para así cumplir con el tema del medio ambiente en el municipio. Quedo a sus órdenes. Las oficinas están en Hidalgo, en González Gallo, número 60. Gracias. Muchas gracias, licenciado. De la misma forma, le pido a los regidores participantes de la comisión que se presenten para el conocimiento del funcionario. Adelante. José Luis, mucho gusto. Mi nombre es María del Rosario Nieto Gómez. Aprecio mucho su trabajo. Es de vital importancia para una salud preventiva el que tengamos una agua limpia. Muchas gracias. Pues te saludo, José Luis. Ya nos conocemos. Jairo González, también estaremos al pendiente en esta comisión y que sea por el bien de Tepa. Un gusto, licenciado José Luis. Mi nombre es Lupita Reynoso y quedo a sus órdenes. Hola, buenos días. Miriam Lozana Limón. Estoy a tus órdenes para hacer equipo. Buenas tardes, Carolina Cervantes. Luis, pues ya tenemos el gusto de conocernos de hace muchos años. Sé de tu excelente trabajo, lo responsable que eres y vamos a estar apoyándote para tan ardua labor que tienes. Es una de las dependencias más pesadas e importantes. Has hecho un muy buen trabajo y sé que continuaremos haciéndolo de la misma forma. Gracias. Tania Gómez. Igual, pues ya nos conocemos y estamos a la hora en que se necesite. Gracias. Regidora Claudia Franco. Es un gusto, licenciado José Luis, que cuente con nuestro apoyo y respaldo para ser los principales promotores del cuidado de este vital y tan importante tema que nos acontece. Pues el cuidado del agua va a ser algo de las principales tareas que vamos a estar también promoviendo como regidores. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. Luis, pues ya nos ubicamos, nos conocemos. Vamos a estar también pendientes y a la orden. Buenas tardes, José Luis. Nos conocemos de mucho tiempo. Te agradezco en esta comisión. Estaré ahí para tus órdenes de cualquier cosa y para aprender mutuamente. Gracias. ¿Qué tal, José Luis? Pancho Cérez. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número siete, puntos varios. No habiendo puntos varios, pasamos al siguiente punto. Punto número ocho, clausura. Siendo las 13 horas con 15 minutos del día lunes, 7 de octubre, damos por terminado los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias.